Cada día con Emmet Fox 28 de octubre, Chosa o Palacio De nada sirve simplemente decir que todo estará bien. Pensar correctamente, por supuesto, significa poner a Dios en todos tus asuntos y esperar que los cambies. Por ejemplo, si estás viviendo en una choza, pretender que es un palacio no es bueno. El optimismo barato nunca es espiritual. Date cuenta que estás viviendo en una choza, pero demanda la presencia de Dios para que te guíe a algo mejor. Enseñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud. Salmo 27.11 Cada día con Emmet Fox ¡Gracias! 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 ¡Gracias!